En aras de promover la educación en el municipio de Colón, la Alcaldía Bolivariana de la entidad reparó una cocina industrial asignada a la Unidad Educativa Juan Vicente Bolívar Palacios del Parcelamiento El Paraíso Parroquia Urribarri, beneficiando así a la matrícula escolar de unos 290 alumnos, personal obrero y docentes con el Programa de Alimentación Escolar Bolivariano PAE. Tenemos una escuela que tiene no solamente sexto grado, sino séptimo y octavo, con ese gran esfuerzo que ha hecho aquí el director, los maestros, la comunidad, pues los muchachitos no tienen necesidad de trasladarse a otro sitio para recibir la educación secundaria, sino que la estamos dando aquí mismo. Bueno, nosotros con nuestro pequeño aporte hemos logrado pues mandarle a arreglar esta cocina industrial, donde hemos hecho la inversión de 210 mil bolivras, esto con el fin de facilitar al equipo de las madres procesadoras la actividad de alimentación que se realiza en esta institución, con mucho cariño de parte del gobierno bolivariano. En el mismo orden de ideas, Hernaldo Hernández, director del plantel Juan Vicente Bolívar Palacios, destacó que el gobierno bolivariano ha sido punta de lanza para impulsar la educación en la municipalidad. No teníamos cocina con horno, ya gracias a la profesora María ya la tenemos y bueno, para darle alimentación a 290 alumnos, nosotros tenemos nuestra matrícula, atendemos los tres niveles, inicial, media y primaria y ya nuestros chicos de media general los tenemos en segundo año y esto hace que cada día nuestra matrícula sea más fuerte, más grande. Ya para el próximo año vamos a tener alrededor de 320 alumnos, porque se nos suma una sección más y aquí tratando de darle todo por el todo por nuestros alumnos, como sabrán, la escuela se encuentra ubicada en el parcelamiento El Paraíso, una de las zonas más distantes de la parroquia Urribarrí, pero hasta acá, lo distante que estamos, ha llegado el gobierno revolucionario. Gracias al gobierno revolucionario tenemos el sistema de alimentación escolar, a la alcaldía que siempre ha estado con nosotros desde que está la profesora María en la alcaldía, tenemos presencia de dicho organismo aquí, porque siempre nos da la mano como en dotación de las aulas de preescolar, dotación de las aulas de liceo, gracias a ella, fue un pilar fundamental para aperturar el primer año, el año escolar pasado. Bueno, y así vamos, y de verdad, gracias a la alcaldía por esta contribución y ya se va la profesora con el compromiso de que nos va a ayudar a techar el aula de quinto año y el módulo administrativo para el próximo año escolar, tener ya nuestra unidad educativa consolidada, que es hacia allá donde vamos. La montaña, Boca de los Cedros, El Muro, El Playón, Tres Pipas y El Corrientudo son los sectores beneficiados de la acción emprendida por el gobierno municipal. Hernández mencionó que el compromiso por parte de la alcaldesa María Malpica no cesa, y es que la dotación de aulas, el programa de alimentación y otros beneficios fueron impulsados por el gobierno municipal. Hernández mencionó que el programa de alimentación y otros beneficios fueron impulsados por el gobierno municipal. ¡Gracias!